La columna de opinión, conectores discursivos de explicación, semana 3, unidad 2, octavo grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Angelique. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los vídeos. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividades de anticipación. Leemos las ventajas y desventajas de los videojuegos. En esta actividad se nos presentan algunas ventajas y desventajas del uso de videojuegos. En la siguiente tabla lo vamos a organizar como ventajas o desventajas. Y quedarían de la siguiente manera. Ventajas. Uso terapéutico, ocio y entretenimiento. Mejoran las habilidades mentales y físicas. Desventajas. Crean adicción. Problemas de socialización en los niños que los utilizan. Repercusiones negativas en la familia. Agresividad y violencia. Vamos a responder. Estamos de acuerdo con las ventajas y desventajas anteriores de los videojuegos. Explicamos. Los videojuegos tienen tanto potencial positivo como riesgos. Eso quedó evidenciado en el cuadro que hicimos. Y su impacto varía según el individuo y el contexto. Es importante un uso equilibrado y consistente de los videojuegos para maximizar sus beneficios y minimizar los riesgos. Ahora escribimos una lista de otras ventajas y desventajas de los videojuegos. Ventajas. Aumentan la creatividad, la resiliencia y se da la socialización virtual. Desventaja. Problemas de visión, distracción y costos económicos que estos acarrean. Actividades de construcción. Leemos la siguiente información. La columna de opinión es un texto periodístico informativo que refleja el punto de vista de quien lo escribe. Por lo tanto, es subjetivo. Es decir, que refleja una visión parcial sobre un tema de interés actual. A pesar de ser de índole personal, es de carácter formal, ya que utilizan un lenguaje académico, pero de forma clara y sencilla para los lectores. Este tipo de texto puede estar presente tanto en el periódico impreso como en el digital. También lo podemos encontrar en blogs o revistas. Su publicación es de manera periódica, por lo que tiene un espacio preestablecido en el medio en el que se publica. No lo encontramos en medio de la sección de noticias. Veamos ahora las características. Favorece la libertad de expresión, ya que es subjetivo. Aborda temas de interés colectivo. Responde a la realidad actual. Utiliza un lenguaje académico. A continuación, se nos presenta la estructura de la columna de opinión. Tenemos la introducción. Esta presenta el tema o tesis a desarrollar de una manera atractiva para los lectores. Luego se nos presenta el desarrollo que contiene los comentarios, valoraciones, argumentos y ejemplos del autor sobre el tema o ideas planteadas en la introducción. Luego se nos presenta la conclusión, que es la parte en la que el autor reafirma sus puntos de vista sobre el tema abordado. Y por último, el autor, quien escribió la columna. Recuerden leer la columna varias veces porque luego viene una actividad sobre esta. Respondemos en el cuaderno. ¿Cómo se evidencian las características de la columna de opinión en el texto? Y tenemos la primera. Favorece la libertad de expresión. El autor expresa su punto de vista sobre un tema controvertido, lo cual es un ejercicio de la libertad de expresión. La característica 2, aborda temas de interés colectivo. La preocupación por la difusión de información falsa y el uso ético de la tecnología son temas que afectan a la sociedad en general. Tercera característica, responde a la realidad actual. El texto se refiere a eventos recientes y a debates contemporáneos sobre la inteligencia artificial. Utiliza un lenguaje académico. El uso de referencias a expertos tecnológicos. La cita del filósofo Fernando y el tono reflexivo del texto reflejan un estilo académico y serio. ¿Por qué debemos prestar atención a la información que circula en internet? Porque necesitamos verificar la veracidad, el impacto social, la educación y ciencia que está presente en ellos, seguridad y ética, y la responsabilidad individual. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre la humanidad y la inteligencia artificial? Semejanzas, el aprendizaje, la resolución de problemas y la adaptabilidad. Ahí hay explicación de cada una de ellas. Diferencia, conciencia, creatividad, flexibilidad cognitiva, ética y moralidad. ¿Por qué es importante distinguir lo real de lo artificial? La capacidad de distinguir entre lo real y lo artificial es fundamental por varias razones. Protección contra la desinformación. Integridad y confianza. Decisiones informadas. Preservación cultural. El autor está a favor o en contra de la inteligencia artificial, explicamos. El autor del texto parece tener una postura crítica, pero equilibrada, entre la inteligencia artificial. Por un lado, reconoce los riesgos asociados con los deep face y la difusión de información falsa potenciada por la inteligencia artificial. Por otro lado, cita al filósofo Fernando para resaltar la importancia de la educación en el manejo de la tecnología. El autor está a favor de la implementación de sistemas de seguridad y regulaciones por la inteligencia artificial, lo que sugiere que no está en contra de la inteligencia artificial, sino preocupado por sus posibles usos indebidos y las consecuencias de no tener un control adecuado. La mención de una pausa en la investigación de sistemas más potentes, el GPT, indica una postura preocupatoria, buscando asegurar que la tecnología se desarrolle de manera responsable. El autor aboga por un enfoque reflexivo y educativo hacia la inteligencia artificial, donde la tecnología se ve como una herramienta que, si se usa correctamente, puede enriquecer la sociedad, pero que también requiere de una comprensión y regulación cuidadosa para evitar abusos y malentendidos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería si la humanidad no puede controlar la inteligencia artificial? Podríamos ver un aumento en la desinformación, la pérdida de empleos y una amenaza a la autonomía y seguridad de las personas. Por ello, es imperativo que se tomen medidas preventivas y educativas para asegurar un futuro en el que la tecnología y la humanidad coexistan de manera armoniosa y segura. Actividad 3. Leemos y resolvemos en el cuaderno. Los conectores discursivos sirven para relacionar ideas en un texto. Establecen relaciones semánticas que ayudan a comprender el significado del texto. Dicho en otras palabras, tiene la función de cohesionar de manera ordenada la información que se requiere transmitir. Los conectores de explicación sirven para introducir una explicación sobre una idea previa que puede considerarse compleja o que no se comprenda. Este tipo de conectores se utiliza para aclarar el significado de lo que ya se ha dicho en el texto. Es decir, o sea, esto es, entre otros. Ejemplo, tenemos aquí la idea 1. El director debe estar abocado a resolver los principales conflictos de la institución. En otras palabras, la función principal para la que está designado es la de velar por el correcto desarrollo del centro escolar en todos los sentidos. Es decir, que la función principal del director es velar por el correcto desarrollo del centro escolar en todos los sentidos. A partir del conector, la idea 2 puede cambiar de significado. Por ejemplo, si en lugar de, en otras palabras, el conector fuera, además, se entendería que tanto la idea 1 como la idea 2 detallan obligaciones del director, resolver conflictos y velar por el correcto desarrollo. Si por el contrario, el conector fuese, no obstante, se entendería que la idea 2 contradice a la idea 1, ya que resolver conflictos no es parte de las funciones que debería desempeñar el director. De esta manera, se evidencia cómo el conector utilizado condiciona el significado y el sentido entre oraciones o párrafos. Identificamos los conectores explicativos que están presentes en el texto de inteligencia artificial amiga o enemiga en la actividad 2. Y tenemos aquí estos conectores, pues, sin indagar, pero no solamente, de manera especial, en otras palabras, según solicitan, entre otros, para quién es decir. Y tenemos la siguiente pregunta, explicamos cómo ayudan los conectores explicativos a comprender el texto. Estos conectores son clave para estructurar el texto y guiar al lector a través de las ideas complejas que se están presentando, especialmente en un tema tan importante y actual como el de la inteligencia artificial y su influencia en la sociedad. Escribimos un párrafo argumentando si el uso de la inteligencia artificial es amiga o enemiga de la humanidad. Para ello hay que utilizar conectores de explicación. Y aquí tenemos el ejemplo. Actividades de consolidación. Vamos a leer la columna de opinión, las redes sociales y sus efectos nocivos en la salud mental de los más jóvenes. Recuerden leer despacio y las veces que sean necesarias. Terminada la lectura, respondemos. La columna de opinión se caracteriza por presentar una visión subjetiva. ¿Cómo se evidencia esta característica en el texto? Se evidencia porque el autor plasma su punto de vista sobre los efectos negativos de las redes sociales en la vida de la niñez, es decir, que refleja lo que él como médico piensa de las redes sociales. ¿Por qué el autor expresa que lo que se publica en las redes sociales no está relacionado con la realidad? Porque en las publicaciones de las redes sociales se reflejan mundos y cuerpos estereotipados que no responden a la realidad de cada persona. También porque se puede alterar la realidad por medio del uso de filtros que utilizan las personas constantemente en las fotos que comparten. ¿Estamos de acuerdo con el autor cuando afirma que el bullying virtual afecta a las personas? Sí, estamos de acuerdo con el autor porque tiene un impacto negativo en las personas. El ciberacoso puede manifestarse de diversas maneras como mensajes ofensivos, difusión de rumores o imágenes humillantes y exclusión social en línea. Estas acciones pueden causar daño emocional significativo y los efectos pueden ser especialmente graves en niños y adolescentes. ¿A qué edad consideramos que los niños deben tener acceso a redes sociales y por qué? La edad mínima, según expertos y las propias plataformas, es de 12 años. Sin embargo, más allá de la edad mínima legal, la decisión sobre cuándo un niño debe tener acceso a las redes sociales debe basarse en su madurez individual, la comprensión de las responsabilidades y riesgos en línea y la supervisión y guía continua de los adultos responsables. Para proteger nuestro bienestar en las redes sociales, es crucial establecer límites y usarlas conscientemente, limitar el tiempo de uso, personalizar el contenido que consumimos y evitar compararnos con los demás. Son pasos importantes. Es beneficioso fomentar interacciones reales y tomar descansos para disfrutar de la vida fuera de las pantallas. Cultivar intereses y pasatiempo fuera de la red. Practicar la gratitud y buscar apoyo profesional si es necesario. También contribuyen a un equilibrio saludable entre la vida digital y real. Actividad en casa. Vamos a compartir lo que aprendimos sobre la inteligencia artificial y las redes sociales. También hay que realizar una investigación para escribir una columna de opinión. Puede ser de redes sociales, videojuegos, educación, inteligencia artificial, entre otros. Solo se va a investigar una temática y luego se va a desarrollar. En este caso voy a dar mi propuesta sobre el piano. Que va a incluir historia del piano, evolución y diseño, influencia en la música moderna, beneficios de aprender a tocar piano. Pianistas famosos. Y con esto terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!